No me pidas perdón porque voy a caer, no me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentida, la verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Y verdad se rompe cabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque soy yo, todos tus encantos, hoy te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón, por favor, te suplico porque existe el riesgo No me pidas perdón porque voy a caer, no me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentida, la verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Y el mar se rompe cabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el peligro que si te perdone No me pidas perdón porque la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu luz en segundos y besa tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos, hoy no te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado hasta antes salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón, por favor, te suplico No me pidas perdón, por favor, te suplico que voy a perdonarte